Gente, bienvenidos a mi canal como siempre y bienvenidos al eliminador. Chavales, tronco, os estáis coscando como están cambiando, tío, todas las metas, tío. Que eso me parece estupendo, que es lo que tienen que hacer, cambiar todas las metas y todas las situaciones. Pero macho, es que lo que están haciendo es ponerlas ya en unos sitios, tío, detrás de un no sé qué, al lado de una colina para que en el salto te lo pases, tronco. Pero justamente hay un árbol y una piedra y una casa en medio, tío, para que... Macho, yo lo estoy viendo ya demasiado... demasiado brutal, eh. Demasiado brutal, tío. A mí eso, por ejemplo, a mí no me gusta, tío. Que las pongan así tan... tan enreversadas, tío, tan mal, macho. No lo veo... no lo veo bien, tío. No lo veo bien, macho. No lo veo bien. Pero bueno, lo que sí veo bien es coger este nivel 6. Vamos a ver. 30 pilotos en pie, gente. Vamos a ver. Aquí hay una flechita detrás. Vamos a ver. Hijo mío. Vamos a por él antes de que coja... de que coja nada. Venga, corre, tío. Corre, corre, corre. Antes de que... Y sobre todo antes de que se meta aquí, tío. Vamos a ver. Sí, sí. No, es para el otro lado, coño. Es para el otro lado, joder. ¿Veis? Por esto no me gusta meterme aquí. Por estas cosas no me gusta meterme aquí. Venga, vámonos. A por nuestro nivel 7. Joder, macho, colega. A por nuestro nivel 7. Madre mía, peña. Es que meterte ahí, tío, en esa zona ya sabes lo que hay. Es que ya sabes lo que hay, macho. Muchas veces para salir de ahí te mueres, tío. Venga, frenando. ¿Te has capasado? Te has cagado vivito, colega. Te has cagado vivito, colega. Dame el Mercedes MG. Pero te podías haber ido antes. Porque había antes ahí dos. Había aquí antes dos, tío. Vamos a ver. Que me viera por ellos. Ah, chaval. Están retaditos, tío. Están retaditos. No me han esperado, macho. ¿Y este qué está aquí? Bueno. Bueno, tío. Si te vas a poner así. Están retados, colega. Vamos a ver. Visual a mapa, tronco. ¿Qué está? ¿Todo dios retado, tío? Macho, a ver si va a estar todo el mundo retado ahora, colega. 24 pilotos en pie. Vamos a ver. Esta flechita. Esta flechita. Mira cómo se le escucha. Mira cómo se le escucha. Mira cómo se le escucha. ¿Dónde está? Le estoy escuchando, colega. Ese se ha quedado enganchado en las piedras, tío. Venga, vámonos. Anda. Vámonos. Vámonos que nos tenemos que ir. Que me den mi nivel 8. A ver qué nivel 8. Si tengo suerte y no me dan la pick-up, tío. Que eso va a ser otra, ¿eh? Eso va a ser otra. Porque gasto el nivel 8. Muchas veces, tío. Joder. Cuesta un trabajito. Que te cagas, macho. Ir a por niveles... A por niveles grandes por eso, macho. Porque como empiecen a darte toda la murralla, sobre todo... Sobre todo, macho, cuando... Cuando vayas por el nivel 9 y te den el jeep, tío. Vale, venga. Vamos a ver. Nos podemos meter por todo lo malo. Que nos vamos a meter por todo lo malo. Como siempre. ¿Para qué vamos a hacer otra cosa? A ver cuántos árboles me como. A ver cuántos árboles me como. Mira, una casa. Venga. Llega. Llega. Con tranquilidad. A ver. A ver qué hay en medio. A ver qué hay... Algo tiene que haber en medio. Uy, pues mira. Esta vez no ha habido nada raro, colega. Madre mía, tío. Eso sí, vamos a salir de esta zona, eh. Vamos a salir de esta zona, tío. Tanqui, no sé qué tronco te has quedado doblado, tío. Te has quedado doblado. Guau. El Camaro. El Camaro. Aquí es lo peor que te puede pasar. O sea, el Camaro aquí... En serio, eh. El Camaro aquí es lo peor que te puede pasar. Os dais cuenta por qué, ¿no? Os dais cuenta por qué. O sea, el Camaro aquí, tío... Puede ser... Bueno, no. Es que es la peor opción. Es que prefiero un nivel 5 antes que ir con el Camaro por aquí, tío. Joder, macho. Puto Camaro, colega. Bueno, no. Si el Camaro por carretera es cojonudo, macho. La historia... La historia viene que por aquí, por esta zona, macho... Uf. Es malo. No, lo siguiente. Venga, vale. Vale. Ya, ya, ya. Hay que fijaros en su vida, eh. Es que... Es que el Camaro, macho... Mucho ojito con este nivel 8. A mí... A mí me da miedo, eh, tío. También con este coche me da miedo. Trece pilotos en pie. Trece pilotos en pie. Vamos a ver. Vamos a posicionarnos otra vez. Porque ya sabéis, macho, que todos los retos van a ir para allá, ¿no? Venga, vamos a coger buena posición, tío. A ver si nos podemos quitar este coche del medio ya. Pero quedan muy pocos, eh. Quedan muy pocos, tío. Me estoy preocupando ya. Vamos a ver. Las metas ya sabemos hacia dónde van a ir, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ahora vamos a ver la gente. Uy, mira, 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 mira. Aquí detrás, aquí detrás, aquí detrás. ¿Están retados estos, tío? Joder, pues sí. Pues sí. Están retados, colega. A ver. ¿Cuánto? Joder, macho, quedó un montón todavía, ¿eh? Macho, ya no hay flechas, tronco. Ya no hay nadie, tío. Estaban retados, colega. Vale, aún así mucho ojito, ¿eh? Aún así mucho ojito. Hemos salido de la zona de confort que teníamos ahí con la carretera, ¿eh? Hazlo bien, tío, hazlo bien. Venga, saltando por aquí. Recortando. Pero ves, 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 ves lo que hace el camaro, ¿ves lo que hace el camaro? Venga, hombre. ¿Os habéis dado cuenta lo que hace el camaro, no? Madre mía, tío. Madre mía. ¿Ves? Por eso este coche es que me da pánico, tío. Me da pánico. El camaro me da pánico, tío. Lo digo así de claro, macho. Y a ver... Te has quedado doblado. Ya lo sabes. Pero a ver que es un nivel 9. Ah, bueno. Bueno, menos mal. Menos mal que no me han dado el jeep, gente. Menos mal que no me han dado el jeep, tío. Bueno. Me hemos mejorado. Vamos a ver. Otro reto y un nivel 10, ¿no? Quedan 6, ¿eh? O sea, la gente está ya muy desperdigada por todos los lados, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí adelante hay uno. Eh, ojito que va a tocar autovía en el duelo final, ¿eh? Ojito que va a tocar autovía en el duelo final, macho. ¡Hostias, tronco! Va a tocar autovía en el duelo final. Entonces, ahí adelante había uno. Vamos a ver estos de aquí atrás. Y, en serio, esta vez sí que no me he fijado, tío. Esta vez sí que no me he fijado, macho. Si hay niveles 10. No tengo ni idea. No tengo ni idea, tío. Vamos a esperar la siguiente reducción y, sobre todo, si viene alguien, ¿eh? Si viene alguien para acá. Porque, por lo que estoy viendo... Por lo que estoy viendo, fijaros, ya no se ven ni flechas. O sea, la peña está huyendo. Ir ahora mismo detrás de alguien va a ser una pérdida de tiempo. Te lo digo así de claro, ¿eh? Cinco pilotos en pie. Y no estoy viendo, macho. O sea, que se acaba de ir uno... O no me he fijado. Lo mismo no me he fijado, tío. ¿Qué coche ha cogido? No se ha activado nada, ¿no? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. Venga, redúcete ya. Porque la peña... Amigo. Espérate, no vaya a ser que me quiera pillar. Vamos a ponernos aquí así, en esta dirección. Vamos a ponernos en esta dirección. Vale, toca autovía, ¿eh? Toca autovía, tío. Vamos a ir de tranqui ya, macho. Te lo digo así de claro. Yo no sé si la gente se habrá coscado, no se habrá coscado. No quiero saber. Esto era lo que no quería que me pasara. Esto precisamente. ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis visto lo que ha pasado, tronco? ¡Hostia, macho! ¿Pero por qué te has puesto así, hijo puta? ¡Hostia, macho! ¡Joder, tío! Se había ralentizado que te cagas, colega. ¡Hostia, qué cabrones, macho! Vale, pues te has quedado doblado. Pero nos tenemos que posicionar sí o sí. Para el duelo final, tronco. ¡Oh, chaval! No me va a dar tiempo, tío. Dios, qué nervios, colega. ¡Madre mía! Vaya reto, colega. ¡Eh! Cuando se ha ralentizado eso, tío. Me he cagado vivo, tío. Me he cagado. Me he cagado, tío. En serio que me he cagado, colega. Me he zurrado como una perra. ¡Sí! Te lo digo así de claro, tío. Vale. No sé si niveles 10. Lo vuelvo a repetir, tío. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno. Sí. Tira tú si quieres. ¡Hostia, macho! ¿Cuándo salimos desde aquí, tío? Cuando quede en... ¡Wow, chaval! ¡Desarme suerte! Enfrentamiento final dará comienzo en 30 segundos. Enfrentamiento final. Cuatro. Tres. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Encima nocturno. Venga. Esta vez las letras han pillado en autovía. Pero ya se pueden quitar, tío. Ya se pueden quitar las letritas de los cojones. Ya se podían quitar. Vámonos. Vámonos. No digo nada, ¿eh, gente? No digo nada. Hasta que no llegue y gane, no digo absolutamente nada. Vale. Al loro otra vez, tío. Al loro otra vez. La meta, la meta está justamente mucho ojito, ¿eh? Mucho ojito. Mucho ojito. No me gusta un pelo donde está la puta meta. No me gusta un pelo donde está la puta meta. Me la voy a jugar yendo por aquí. Me cago en mi puta vida, tío. ¡Hostias! Sí, 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 sí. Está por la de ayer, colega. Dios, qué rabia me ha dado. Dios, qué rabia me ha dado. Está por la de ayer. Enhorabuena al Eliminator. El Eliminator, hostial, cabrón. Soy el eliminador, el eliminator, el eliminator. Soy de todo, ya, colega. Está por la de ayer. Joder. Os habéis dado cuenta otra vez. Vamos a ver. Esa meta siempre se suele poner detrás. Más retirados, ¿sabes? De las pirámides. Ahora no. Ahora te la ponen justamente ahí, tío. Como tengas suerte que crucen las pirámides bien, tío, te llevas la victoria, macho. Lo que pasa es que yo, tío, macho, que no me la juego. Colega, que prefiero. Que prefiero irme por allí, por el otro lado, tío, bordeando. Que, tío, que soy el Eliminator. El Eliminator y el Eliminator. El Eliminator. Madre mía, menos mal. Ve, gente, y luego ayer va. Y me toca un nivel 10 al principio, tío, y no gano la carrera. O sea, tío, que os lo digo, que están cambiando todas las metas, ¿sabes? Pero las están poniendo de tal manera, macho, para que todo Dios se ennuque, tío. O sea, que es que ya el ganar, el ganar puede ganar cualquiera. Con qué gente, tío. Pero hoy me he quitado esa espinita que tenía ayer, tío. Con qué peña, macho. Un Eliminador. Un Eliminador. Chapo. Con que hasta el siguiente vídeo, gente. Jijijiji. Jijiji. 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 Jijiji.